por tus conocimientos y por cuidar cualquier no se ha contactado con un sobrino mío de Jalapa porque eso es preservar la historia usted nació ahí en la hacienda? si, ahí en la hacienda soy bisnieto del fundador del que compró la hacienda más bien al licenciado Antonio López de Santana que fue gobernante de México y aquí tengo algunos documentos que se los puedo proporcionar si son de interés para ustedes pues ya tiene más de 100 años que está en poder de la familia Jacome que fueron los que construyeron la estructura que hay porque cuando se la compraron al señor Santana era un solo edificio de adobe de dos pisos y ya cuando ellos compraron la hacienda en 1891 edificaron, empezaron a edificar las actuales construcciones Santana era dueño de extensiones aquí no nada más en Veracruz era una de las haciendas más grandes él tuvo tres haciendas en el estado de Veracruz que era la de manga del clavo donde él vivió fue en el lencero luego la de manga del clavo que quedan ruinas y la de boca del monte que era grandísima porque llegaba hasta Soledad de Doblado que ya está muy cerca del puerto de Veracruz no ha habido Soledad de Doblado bueno, todo esto era en la hacienda de Santana entonces cuando él tuvo que salir del país cuando vendió a los Estados Unidos gran parte de la república esta hacienda la puso a nombre de su secretario que se llamaba José Esteban y ya él se quedó como dueño y a él vendió a mis bisabuelos pues ellos llegaron aquí de un lugar que se llama Limón ahí llegaron en un barco de Veracruz en Veracruz este, se vinieron para acá de Veracruz ¿de dónde venían? de, pues nos decían que venían de Córdoba a España sus abuelos mis abuelos pues aquí todavía quedamos este, pues la cuarta generación que somos nosotras porque la primera era pues cuando llegaron los señores y compraron los hermanos de mi abuelito eran siete dos hermanas y siete hermanos esta era mi mamá y mi tía que no se casó vivió con con mi mamá y ya este es mi abuelito que hizo la casa ahí está mire cuando mi mamá era chica eran más cinco hermanos ahí todavía faltaba como esta chiquita ahí está mi abuelito que es el mismo aquel mi papá es aquel y ahí él es José Sosa los de la casa nunca hemos visto nada pero hay personas que nos cuentan que luego pasan por aquí en la noche y ven gente en las ventanas cuando a esta hora ya normalmente ya estamos durmiendo decía que pasaba todas las noches un hombre a caballo si has oído hablar sí y este y a mí me tocó oírlo porque era el reloj de mi mamá mi mamá como no había luz en ese tiempo pues planchaba con planchas de carbón de leña entonces planchaba en la noche en la ropa y decía hijo me acompañas porque voy a planchar hasta que suba el día a caballo que son las doce de la noche cuando suba el día a caballo ya nos acostamos y sí ahí estaba yo yo durmiéndome ahí en una silla acompañando a mi mamá alumbrándose con una bombilla de petróleo y planchando y cuando oíamos el tropel el herraje en el empedrado de la hacienda por ahí pasaba el día a caballo y se oía el sonido de las espuelas y ya nunca nos vamos a verlo porque decían que era un hombre que no tenía cabeza y pasaba y subía a la media hora bajaba decían que era satanás y que pusieron una cruz ahí a la entrada de la hacienda y que desde entonces una cruz que fue bendecida y que ya desde entonces dejó de pasar últimamente dice que empieza a pasar porque quitaron la cruz yo creo que ya la quitaron o hace falta otra vez que vuelvan a bendecir para ella es directiva acá pero si me gustaría ir pero si las lleva es una llave especial ¿quién está enterrado ahí? Rafael Jacómez es el que llegó aquí bueno el que compró de la familia porque él le compró a Santana él fue el que le compró ok entonces este le digo si quieren pasar a verme no sé si quieren ir o no Esta es la tumba donde está enterrado la persona que se compró la tumba, le digo la hacienda, el casco de la hacienda, de nombre Rafael Jacón. Y esta tumba, ¿cuántos años tiene? Esta es como de 1920, 1910, por ahí así, más o menos, no tenemos la fecha exacta.